Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto se reunió en la residencia oficial de Los Pinos con el ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Jean-Yves Le Drian, con quien dialogó sobre la renovación del Acuerdo de Comercio con la Unión Europea y el combate al cambio climático. Rodrigo Londoño, jefe máximo de las FARC, será el candidato de este nuevo instituto político por la presidencia de Colombia en las elecciones generales del 2018. Como cada año, miles de mariposas monarca han comenzado a arribar a los santuarios del Estado de México y Michoacán tras un recorrido de 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos. La elaboración de panoramas radicales, revelar obstáculos, estudiar la atmósfera de Marte y ayudar a instrumentos científicos será la tarea de las 23 cámaras del robot explorador de la misión Mars 2020 de la NASA. Dele Alli marcó dos goles y Christian Eriksen, uno, en la victoria del Tottenham por 3-1 sobre el Real Madrid en encuentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Los secretos de alcoba de las grandes estrellas de Hollywood se revelarán en el documental Scotty and the Secret History of Hollywood presentado en la fiesta del cine de Roma. El libro, El Estado Natural de las Cosas, del escritor español Alejandro Morellón Mariano, fue elegido ganador de la cuarta versión del Premio Hispanoamericano del Cuento Gabriel García Márquez, organizado por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. Notimex, comunicación global.